Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el delantero Joey Sonbenet partió a Inglaterra para someterse a las pruebas médicas del Sunderland, club de la segunda división de Inglaterra y si las pasa será su nueva casa. En las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, el jugador del herediano manifestó este lunes que varios de sus compañeros lo aconsejaron sobre la oportunidad de dar el salto al extranjero, incluido el mismo portero del Paris Saint Germain, Keylor Navas. Y de esa conversación vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y a mí, como creador de contenido pequeño que soy, quiero que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues de Joe Sonbenet hablamos, hace unos días lo destacamos entre las jóvenes promesas de la selección de Costa Rica y además hicimos un vídeo exclusivo hablando de su fichaje por el Sunderland. Te aparecerán tarjetitas por aquí arriba por si quieres ir a echarles un vistazo, pero eso sí, antes te recomiendo que te quedes aquí hasta el final, porque tenemos que hablar de esa conversación. Cito, abro comillas, hablé con Joel, Celso, hasta el mismo Keylor. Keylor me aconsejó, me dijo que tratara de ir a Europa para crecer futbolísticamente. Lo importante es subir el rendimiento futbolístico y el dinero después llegará, pero lo importante era jugar en Europa. Eso es lo que comentó el Guila de 18 años a Tigo Sports. Lo de Joe Sonbenet es evidentemente una llamada de atención para los clubes. Benet aseguró que el técnico Luis Fernando Suárez también le dio algunos volados. Lo llamé y le agradecí por todas las oportunidades que me dio, por la confianza y el aprecio que me ha tenido, por la oportunidad de ponerme en partidos importantes y que me ayudó a cumplir este sueño. Yo lo llamé y le expliqué sobre la oferta. Estaba muy contento y me dijo que tenía que trabajar el doble porque allá en Europa si seguía igual no me iba a alcanzar, que debía entrenar el doble para rendir como querría. Eso lo afirmó el jugador. Un Benet que sería el segundo jugador tico en jugar para el Sunderland, pues el mítico lateral Brian Oviedo llegó al club el 30 de enero del 2017. Un Brian que estampó su firma por tres temporadas y vivió en carne propia una de las etapas del club, ya que fue uno de los protagonistas del descenso del equipo a la tercera división del fútbol inglés la temporada 17-18. Durante dos años el club intentó volver a la segunda división, pero los esfuerzos eran insuficientes. En la temporada 21-22 el equipo consiguió el ansiado ascenso al Championship, la segunda división de Inglaterra, finalizando la temporada regular en la quinta posición y logrando la clasificación a las instancias finales y el 21 de mayo derrotó por dos goles a cero al Wicom Wanderers y selló el pase de regreso a la Championship luego de cuatro años de estadía en la League One. En este momento, de hecho, el club se encuentra en la quinta posición con ocho puntos luego de dos victorias, dos empates y una derrota. Así que buenos números en el inicio de temporada de Bennett, a quien deseamos que le vaya muy bien en Inglaterra y si algún día puede llegar a la Premier League sería un sueño hecho realidad para el futbolista tico bien aconsejado por el gran portero que es Keylor Navas. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y sobre todo suscríbete si no quieres perderte los vídeos de Actualidad Tika también sobre Keylor Navas y Jefferson Bennett. Muchísimas gracias de todo corazón por seguirnos.